Don Carlos, buenas noches, un placer como siempre. Ha hecho una paradinha, ahí Gabriel Rufián ha dicho el clima y ya todos pensábamos, anda, a lo mejor también los indultos ya mejoran hasta el clima, vayas usted a saber. Y ha dicho, no, no, el clima político. Mejoran el clima político, Alfredo, te lo pregunto en clave de la información que tú manejas, que maneja la policía, la Policía Nacional, la Guardia Civil, etc. ¿Está mejorando el clima? Porque yo las informaciones que estoy viendo día tras día es, los CDR se preparan, los CDR captan gente, los CDR dan cursos de lo que llaman ellos defensa social. La defensa social es golpeemos a los policías, agredámoslos, etc. ¿Está mejorando algo o está ocurriendo justo lo contrario? Lo acabas de resumir, Carlos. Yo hablé con los mozos el miércoles, jueves, viernes, si no me equivoco, a ver al respecto de lo que había, cómo estaba el caldo de cultivo aquello, cómo andaban, y lo que me dicen que están muy preocupados preparando una buena diada. Es decir, que lo que están buscando es hacer que la diada de septiembre, después del verano, sea una movilización masiva de una forma u otra. Sabes que los CDR aglutinan muchas voluntades, pensamientos y tal, y hay una parte que está un poco, desde la detención del comando terrorista de los CDR, están un poco expectantes porque tenían pensado hacer movilizaciones radicales en ese sentido. Pero parece que han echado un poco el freno en la mano, porque están muy preocupados de que la diada salga bien, de que la diada sea masiva y de que la diada sea multitudinaria. Por tanto, lo quieren conseguir de una forma u otra y, como dices tú, el tiempo, bueno, pues esto que dicen que el caldo social se tranquiliza, desde luego todo lo contrario, pues están muy preocupados porque hay mucha gente, Carlos, que ya está muy quemada, que está muy harta, que está muy desencantada, y ellos, sin embargo, son los motivadores de una forma u otra. Por tanto, de paz social, cero. Se podría decir que los CDR en estos momentos, la Cale Borroca, toda esta gente que tienen ellos, separatistas, ¿tú crees que están más coordinados que nunca en estos momentos con el poder político? Es decir, ¿pueden haber llegado a la conclusión de que a lo mejor el exceso de virulencia visible o de violencia visible que hubo les puede haber perjudicado y pretenden en estos momentos actuar de una forma más organizada, más planificada con respecto a este tipo de acontecimientos? La diada, en estos momentos todos a conseguir gente. Después de la diada, ahí es cuando la montamos. ¿Tú crees que están en esa fase? Así es. Es decir, hay una calma tensa, hay una calma chicha, digo, que están buscando esto, lo que hay. Y lo que piensan, sabes que, bueno, sabes perfectamente que cuando las grabaciones de la Guardia Civil, que comentaba que había gente en la cúpula de Esquerra que les dirigía o que les auspiciaba o que les pasaba información, esto es por donde van. Yo creo que ahora de momento están un poco viendo a ver cómo va el panorama, cómo va el posible referéndum ese consultivo, que no sería, como dicen, le cambiaría el nombre y el apellido, pero que desde luego, yo digo que ellos, como dicen los Mossos, yo digo que hace dos días, que hay una calma chicha, una calma tensa en el sentido de ver qué hacen o cómo hacen para, ya digo, para atraer de una forma u otra a la gente a la diada. Es decir, que el fin que buscan es la diada. Y si por un casual la diada saliese mal, la diada no tuviese el respaldo que buscan o la diada no fuese tan multitudinera como a ellos les gustaría, desde luego el grupo de dos mil y pico, que son los extremadamente violentos, que son los bárbaros, que son los que buscan de una forma inconsciente y violenta conseguir sus objetivos, son los que saldrían a colación para evidentemente dar la vuelta a la tuerca y que evidentemente la gente piense que lo suyo, que el independentismo, a pesar de la quemazón de la gente y que el referéndum este lo llamen como lo llamen, sería lo mejor. Pero eso es, primero ellos buscan en septiembre que sea masiva la asistencia a la diada y posteriormente, si esto no fuese así, ya buscan otras mañas para eso, digo, atacarnos a nosotros, atacar a los Mossos, atacar, es decir, utilizar a los violentos que de momento estaban con el freno en mano echado para conseguir sus objetivos. Hemos visto ya toda esa información de cómo la investigación de la Guardia Civil sobre el CDR terrorista que preparaba explosivos, hemos visto cómo directamente apuntaba a lo más alto, de hecho quería organizar un atentado contra Pablo Casado, quería organizar atentados contra más líderes políticos. ¿Tú crees que en estos momentos y después de los años que han pasado se han desarticulado capacidad y medios de estos CDR o no? Y nada de eso. Lo digo porque la sensación que yo tengo es que se les ha seguido regando de dinero, que las estructuras en las que se alimentan han seguido mantenidas, que las organizaciones, las fundaciones a través de las cuales ellos se organizan, se coordinan, incluso se alimentan dogmáticamente, yo tengo la sensación de que han seguido regadas desde el erario público. ¿Tú tienes esa misma sensación, Alfredo? A ver, yo te digo que hablo con los compañeros de información y ellos dicen que están ahí, es decir, han perdido números en el sentido de que, bueno, pues ya digo que no ven, que no consiguen, que consiguen entre poco y nada y quedan ahí unos dos mil, dos mil y pico, que son los que dicen ellos que son los violentos y están ahí en stand-by, es decir, que de alguna forma tienen que mantenerse, Carlos, es decir, que de momento no se ha demostrado que estén desarticulados. Sí que es cierto que desde la detención de este comando terrorista de CDR o han cogido miedo o han dado un paso para atrás diciendo, uy, a ver si nos salpica y están en ese pensamiento. Desde luego, no hay constancia que se hagan disuelto, no hay constancia policial, hablo, no hay constancia policial que se hagan disuelto, no hay constancia policial de que no vayan a hacer nada, y lo que están diciendo los compañeros de información en Cataluña es que tienen una calma tensa, una calma chicha, no sé, y lo voy a decir así como me lo dijeron, si esperando órdenes políticas, si esperando situación de acuerdo entre España y Cataluña, como dicen ellos, o esperando alguien que les diga qué hacer o qué no hacer, aparte de la diada. Pero desde luego, el riego económico, los compañeros no lo han comunicado, no lo han dicho, pero lo que tienen claro es que no se han disuelto y los violentos siguen ahí. Pues Alfredo, podemos estar en la previa de una fase muy delicada, porque por lo que nos estás confirmando y por la información que nos están dando, ellos estaban en un momento clave en el que si se hubiese ido frontalmente contra ellos se les podría haber desarticulado de verdad. Y tengo la sensación de que lo que va a ocurrir a partir de ahora es que se les va a inyectar el oxígeno necesario para que pasen a primera fila con toda la fuerza. Es que es lo que tienen, Carlos. Saben que ellos son tan inconscientes, tan radicales, que al final van a hacer lo que igual no pueden conseguir. Es que es la forma de presionar de ellos, Carlos. O sea, hasta este momento, voy a decir, el arma, bueno, como la calle borroca en el País Vasco, es decir, el arma de los políticos o la arma política de los independentistas catalanes eran los CDR para hacer violencia, para quemar calles, para quemar todo. O sea, decir, eran los violentos que de una forma u otra presionaba al gobierno central para conseguir sus negociaciones. De momento, parece que las negociaciones van a conseguir lo que ellos quieren. Pero si por un casual algo de esas negociaciones fallase, Carlos, no te quepa la mínima duda que saldrían los radicales y volveríamos a ver cinco, seis, ocho, diez, quince días de algaradas callejeras, de violencia callejera y, desde luego, las calles de Cataluña a través de las tomadas. Eso no te quepa la mínima duda porque así lo reconocen los compañeros. Alfredo, un abrazo muy fuerte y cuídate. De vuelta. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Pues es una pena. Fíjate que el otro día, con Luis del Pino, en uno de los programas de radio de Sin Complejos, el domingo por la mañana.